Percharta Mix, él se convide a que descubrísquen un poco de la historia de la salud y la hechina dental, en la doctora Luz Aguiló. Hola amigos de Revista de Sociedad, ya estamos con la doctora Luz Aguiló para hablar de salud dental una vez más. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Muy bien, estupendamente. Bueno, pues hoy hablamos de curiosidades históricas de la odontología. Pues sí, vamos a hablar de algunas curiosidades porque, mira, fíjate, muchas de las cosas que tenemos actualmente en nuestro maravilloso mundo moderno, pues muchas de ellas tal vez no están creadas recientemente, sino que vienen o son reminiscencias de cosas antiguas, otras no. Pero sí, hay curiosidades. Mucho antes de Cristo, hacia el 3000 a.C., es decir, época de las pirámides, todo esto, ya tenemos un montón de jeroglíficos, un montón de cosas que hablan de cuidados dentales, de tratamientos dentales, etc. Y todo eso queda grabado en la historia de la humanidad, pues en las culturas egipcias, en la cultura china, en la cultura japonesa, etc. Pero se refieren sobre todo a cuidados dentales, es decir, gente que saca dientes, gente que tal vez arregla dientes. Pero lo curioso que te quería contar hoy es cosas curiosas respecto al cuidado de los dientes de uno mismo, es decir, ¿cómo nos cepillamos los dientes o cómo nos cuidamos los dientes? ¿Te puede interesar? Por supuesto que sí, porque claro, yo me he documentado un poquito de hecho los deberes, doctora, y he visto que el cepillo de dientes, tal cual lo conocemos, tiene apenas 100 años o algo así, algo más quizás. Tal vez algo más, sí, cepillo como tal, pero fíjate, el cepillo no es la primera cosa que se creó para cepillarse los dientes o para limpiarse los dientes, es decir, el cepillo dental es una cosa muy, muy moderna, muy siglo XVII, es decir, pero ya en los tiempos de los egipcios, en la primera cultura egipcia conocida, la gente se cepillaba, se limpiaba, perdón, los dientes con varas, con varitas, y eran ramas o de árboles o espinas o plumas de aves. Y eso era lo que hacía poderse limpiar los restos groseros de comida que quedaban entre los dientes. Los paluegos, ¿no? Que se llaman así porque nos lo dejamos paluego. Exactamente. Claro, exactamente. Es que, y qué molestos son. Claro, en aquella época pues ya les molestaba, entonces decían, esto me lo tengo que quitar aquí de alguna manera. Doctora, ¿se tiene constancia de que civilización es la que empieza con el cuidado de los dientes? Ya, yo creo que todas las civilizaciones se han cuidado los dientes, porque todos los recuerdos, toda la arqueología, todo lo que hemos encontrado en excavaciones, toda la ornamentación corporal que hay, es impresionante. La gente se cuidaba, se cuidaba incluso creo que los antiguos, se cuidaban mucho más antes que, por ejemplo, lo que se cuidaba en algunas culturas, por ejemplo, en la oscura Edad Media. Es decir, que los egipcios, por ejemplo, tenían ya esas varas, esos palitos, pero luego los chinos, por ejemplo, o la gente del Oriente Medio, empleaban los mishwoks, que los mishwoks son también unos instrumentos, más o menos de madera, que se meten en la boca, se deshilachan, se mastican y se hacen de madera de un árbol que se llama arac, que es un árbol para la limpieza dental. Y la madera, como todo el mundo sabe, ha sido uno de los materiales más utilizados, sobre todo la madera blanda, para limpiar superficies, por ejemplo, los dientes. La cultura china ya tenía limpieza de dientes muy bien organizada. ¿Qué pasa con los interdentales? ¿Los interdentales? ¿Esto cuándo nace? Sí, mira, los interdentales no es que nazcan en un momento determinado, sino que han ido evolucionando desde la antigüedad hasta actualmente, porque los interdentales que tenemos ahora son muy, muy parecidos en la forma y sirven para lo mismo que los antiguos. Lo que pasa es que hubo un entreacto, más o menos en el siglo XVII, donde Pierre Fouchard, que es uno de los padres de la odontología, recomendó, por ejemplo, limpiarse los dientes con esponjas naturales. Eso ya es un cambio entre palito para quitarse las cosas y eso. Y luego también hay otros, por ejemplo, el William Addis, que crea el primer cepillo dental. Porque en realidad los cepillos dentales se originan o empiezan poniendo cerdas de animales enganchadas o apretadas o atadas a mangos, a palitos, o a madera, o a marfil, o a otras espinas más largas. Y así va evolucionando todo. Por suerte, bueno, por trabajo y por investigación, más que por suerte, la ciencia avanza, la tecnología avanza y llegamos hasta nuestros días. Sí, sí, sí. Con el láser, con la sonrisa que podemos dibujar antes de ponernos en la boca y también con cosas muy sencillas que entonces empezaron hace 3.000 años y ahora han evolucionado hasta nuestros días. Sí, indudablemente. Mira, desde el descubrimiento del nylon en el siglo XX, pues como hemos comentado antes, pues todos los cepillos ya son de nylon, son suaves, son flexibles, no se despegan, se secan, se secan enseguida, que es una de las cosas más importantes porque el cepillo dental, como ya he dicho muchísimas veces, tiene que ser seco. Y luego, sí que te quiero decir que, como hemos empezado el programa diciendo que hay cosas que vienen desde antiguo, una de las cosas que más me gustan actualmente para la limpieza de los dientes es este tipo de palitos, que como veréis, se parece muchísimo a las imágenes de varitas antiguas. Es un palito plástico, acaba en punta por un extremo y por el otro lado sirve para limpiar los dientes entre los dientes, porque más que frotarse los dientes, la limpieza es mecánica y quitar objetos, cosas. Bueno, lo que viene a ser un interdental, como lo conocemos. Exactamente, absolutamente moderno y fíjate que hemos empezado hablando de varitas dentales o de varas para cepillarse los dientes. Al final volvemos a aquellos tiempos, pero eso sí, adaptados a los nuestros. Por supuesto, sí, sí, es un gran adelanto. Doctora, pues muchas gracias por instruirnos en la historia de la odontología. Gracias a vosotros. Amigos, hasta la próxima entrega de Salud Dental con la doctora Luz Aguiló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!